Hola, ¿qué tal amigos? Pues bueno, vean, yo estoy aquí en Guanajuato, capital en el Cervantino y vean la gente de Guerrero, mi gente, mis paisanos de allá de Guerrero, pues me encontré con mi jefecita aquí en la jefecita que es de allá de Chilpancingo, desde la capital, vean, viniendo a vender nuestras artesanías de allá de Guerrero la máscara del tigre, de la danza tradicional, la máscara de los diablos, de los coleros, de los diablos, incluso de los diablos de Coaquinicuilapan, de allá de la región Costa Chica y pues bueno, aquí me encuentro, señorita, pues como se llama para que diga la gente de Guerrero, pues fíjense bien aquí, Rosa, señora Rosa, esta señora Rosa, pues es de Chilpancingo O sea, Serbia García Bautista, pues vean, desde allá, desde Chilpancingo Guerrero hasta Guanajuato en este Festival Internacional Cervantino, pues vean, la verdad, qué padrísimo ver todo esto que pues bueno, yo ya compré mi mascarita, como hemos dicho, incluso en esta página hay que apoyar a nuestros amigos artesanos, nuestros amigos que pues están aquí con nosotros y pues bueno, cruzando fronteras, pues bueno, necesita un mensaje que le digan los espacianos de Guerrero para que le digan el video Un mensajito, un mensajito Mándenle un saludo a nuestros amigos de allá de Guerrero, que nos ven A ti, mi hijo trabajaba a Guanajuato, la cuentra yo, paisano, de San Mateo, de la cuentra, muchacho Con mucho gusto la contrario a él Porque yo viní desde artesanía Claro, bueno Ahí está, así que pues bueno Ya aquí con nuestra mascarita, como dice La danza de slacolero Vámonos, porque así La danza de los slacoleros Nuestra danza tradicional, pues bueno Vean nada más que bonito, vean las artesanías Que pues vienen a traer Muchos de otros regiones Región centro, región costa chica Región montaña también Las blusas bordadas De allá de la montaña, si verdad Las blusitas bordadas Entonces pues bueno, la verdad sin duda alguna Me da mucha emoción y mucha alegría de encontrarme A una paisana, a mi paisana de allá De Guerrero, que sin duda alguna Es increíble conocer estas tradiciones Que tiene nuestro estado de Guerrero Desde aquí, desde Guanajuato capital, pues bueno Yo estoy viviendo aquí en Guanajuato, yo soy de allá de Chilpancingo Y como dice mi paisana, desde el barrio tradicional El barrio de San Matri, pues bueno Aquí trayéndoles esta cultura tradición De Chilpancingo y de Guerrero para el mundo Las bonitas g callas Pal mencionar Las bonitas gire Las tienen guay en la fabricación Lasgerencias Las telefonadas Las比rero